¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? A algunos les salió este error que dice que WhatsApp venció el 29 de enero de 2024. Bueno, a mí nunca me salió, a pesar de que siempre tuve la versión anterior, es decir, la versión 17.55. Pero ya se actualizó, acaba de salir una nueva versión. Pero en este caso les voy a mostrar que yo efectivamente he estado usando la versión 17.55 sin problemas. Pero no se preocupen si te salió o no te salió. Ya salió una nueva versión que ahorita mismo te explico cómo instalar. ¡Fácil y al toque no más! Entramos a Google y escribimos Josematsu. Una vez aquí vamos a hacer clic en la primera opción, que es la página web, donde vamos a encontrar la última versión. Vas a ver que aquí dice descargar WhatsApp Plus 17.57. Bueno, también hay más información que seguramente te va a interesar, como crear voces de famosos, activar letreroleta en tu celular y muchas cosas más. Pero ahorita vamos a ver lo que es la última versión 17.57. Así que bajamos hasta este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero antes de descargar, también te dejo muchos temas personalizados. Temas femeninos, temas de neón, temas de anime, de superhéroes y villanos, de videojuegos, dibujos animados. Muchos tipos de temas divididos por categoría. Por ejemplo, vamos a entrar a las categorías de series y películas y vamos a ver algunos temas de algunas series que están de moda. O también películas como juegos macabros, The Loki, One Piece y muchos otros temas de series y películas que ustedes me han pedido. Igual también hay temas de anime por cantidad, temas de videojuegos, de superhéroes, lo que ustedes quieran. Ahí tienen un montón de categorías y cada categoría tiene muchos temas. Pero lo que nos importa ahora es descargar la última versión de WhatsApp Plus. Así que al entrar, vamos a bajar y vamos a ver la última versión de cada uno de los principales desarrolladores. Esta es la que nos interesa, la 17.57 de AlexMods que acaba de salir hoy. Así que hacemos clic y nos va a llevar directamente a Mediafire. No tienes que esperar contadores de 10 o 20 segundos que te harán perder el tiempo. Y si te sale un mensaje que dice que este archivo podría ser dañino, ya sabemos que AlexMods es un desarrollador de confianza desde hace muchos años. Y mientras descarga el instalador, te recuerdo que te suscribas porque en pocos días voy a anunciar cómo es que voy a regalarles dinerito a mis suscriptores. Así es, voy a hacer un sorteo y ya les voy a contar cómo será la modalidad antes de fin de mes. Así que estén atentos. Y bueno, ahora que está por terminar de descargar, quiero que vean que estamos sábado 18 de noviembre y ya terminé de instalar, así que directamente ejecutamos esta actualización sobre la versión que tengas, que en este caso la anterior era 17.55. Actualizamos sin tener que desinstalar nada, sin tener que crear copia de seguridad, absolutamente nada. Se va instalando y como ves abajo también dice actualizando. Y listo, ya está. Ahora vamos a abrir esta versión que se instaló así nomás, al toque y fácil. Y lo primero que vemos es el historial de cambios de esta versión 17.57, que son principalmente evitar que salga la opción de expirar. Pero bueno, no solamente esas opciones, sino que también vemos que tu configuración, los temas personalizados que ponga, la configuración de privacidad que hayas puesto, todo se mantiene igual. No solamente están conservados tus chats, tus mensajes, sino que todo está tal como dejaste la versión anterior. Y en las opciones de historial de cambios, vemos que es la versión 17.57, que se ha actualizado, según AlexMods, el día 19 de noviembre. Bueno, es que en Rusia ya es 19 de noviembre y acaba de salir esta última versión. Y te recuerdo que me sigas en TikTok, donde explico cómo sacarle el máximo provecho a la configuración de privacidad de tu WhatsApp Plus. También te explico cómo aplicar los temas personalizados y a configurar la apariencia de tu WhatsApp. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube, porque como te dije, se vienen sorteos y también puedes pedirme los temas personalizados que más te gusten. Con confianza nomás. Nos vemos. Bye.